Bienvenidos a un nuevo día del tributo a la vida y al legado de la maestra Louise Gay. Hoy estoy presentando el microtaller visualización. Temas importantes y los hay. Les voy a contar que en el marco de este tributo estamos haciendo, para el que empieza a vernos hoy, para el que no sabe mucho de qué se trata, estamos haciendo hasta el 30 de agosto este tributo todos los días con actividades gratuitas de todos los maestros Sana tu vida, con microtalleres, reseñas de libros de Louise Gay y entrevistas entre los maestros. Así que no se pierdan todas las actividades que todavía quedan hasta fin de mes, que son maravillosas y les van a proporcionar un montón de nutrición para su alma, su espíritu, para todas sus vidas. Van a aprender muchísimo. Entonces vamos a comenzar ya mismo y vamos a decir que la visualización es la técnica donde se utiliza la propia imaginación para crear lo que deseas en tu vida. La verdad que esto no es nada nuevo, es la verdad que es nuestra capacidad natural de imaginación. O sea, esto lo traemos naturalmente. Y es la energía básica que hay en el universo y que utilizamos en todo momento en forma consciente o inconscientemente. La idea sería aprender a usar nuestra imaginación natural de un modo cada vez más consciente para crear lo que verdaderamente deseamos. Que no sea una cosa que va y viene y que la mente decide cuándo es consciente y cuándo es inconsciente. La idea es que cuanto más consciente hagamos que esta energía se produzca, entonces mejor será y mejor resultado obtendremos. La imaginación es la capacidad de crear una idea, una imagen mental o una sensación de algo. Y la visualización es usar nuestra imaginación para crear una representación clara de algo que deseamos. Y con la finalidad de que esto se manifieste, que se haga tangible, mientras está en nuestra imaginación, nuestro pensamiento, nuestra idea, es algo que no lo podemos tocar, son solamente fantasías. Lo que queremos lograr es que esas fantasías, si son lindas, buenas, agradables y es algo que deseamos bueno, se materializan. Entonces esto hay que hacerlo regularmente y cuando uno lo hace regularmente genera una energía para que se convierta en nuestra realidad. Ahora vamos a aclarar un poquito más todo esto, para que no parezca tan abstracto. Nuestro objetivo puede ser físico, emocional, mental o espiritual. O sea, nuestro objetivo de visualizar para crear una realidad material. Puede ser en cualquiera de los cuatro ámbitos, en las cuatro áreas. La cuestión es que, primero que nada, hay que relajarse para lograr un estado mental profundo, sereno, para poder entrar en meditación. Y luego que entré en ese estado bien relajado y de concentración, hay que imaginarse en la situación deseada con todos los detalles óptimos, o sea, con la mejor de las versiones, con los detalles que yo le quiera poner, aunque me parezcan irrisorios o aunque me parezcan demasiado. Porque ahí, en nuestra imaginación, no hay límite ni para las creencias que aprendimos, ni para absolutamente nada. Entonces, total, no cuesta nada imaginarse, es gratuito imaginarse, nos podemos pasar un buen momento pensando en lo que quisiéramos que suceda en algún área de nuestra vida. No cuesta nada tampoco probarlo, porque en todo caso lo único que puede pasar es que esté como ahora, o puede pasar que se cumpla y esto sería una maravilla. O sea que no hay desperdicio, digamos, en poder practicar esto, esto que es la visualización para crear lo que queremos en nuestro futuro, en nuestra vida. Además de concentrarse, relajarse para lograr un estado especial, lo que se llama el estado alfa, que es un estado anterior al estado de alerta, que es el que tenemos cuando estamos mirando, con los ojos abiertos, hablando, realizando nuestras actividades, ese es el estado beta. Cuando estamos con los ojos cerrados, ya nuestro cerebro empieza a bajar sus decibeles, sus ondas cerebrales, hasta que entran en un estado de ensoñación, sin dormir, y bajan las ondas cerebrales, porque ya no hay tantos estímulos sucediendo, los visuales que son los más fuertes y los que más captan nuestra atención, entonces lo que hacemos es, al cerrar los ojos, ya estoy bajando las ondas cerebrales. Si yo respiro profundamente, aquieto un poco mi respiración, relajo mi cuerpo, voy a estar en un estado alfa, que es en un estado donde estoy consciente, pero no estoy bajo una distracción ni con estímulos que vienen de afuera. Estoy en conexión con mi mente. Eso es lo que primero tenemos que lograr. No es difícil, para nada, lo hacemos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. Lo hacemos todo el tiempo. Además de eso, tenemos que sumar la emoción que me provoca estar en ese estado deseado, como si estuviese sucediendo en realidad en el momento presente. Además de estar en ese estado de decibeles cerebrales más bajos, más lentos, donde todo se absorbe mejor, la idea es que yo le sume una emoción de cómo yo me sentiría si lo que me estoy imaginando estaría sucediendo aquí y ahora. Se los digo así en forma lenta, no es que esté yo lenta, sino que yo soy de hablar muy rápido, y como en este caso estamos hablando de cuestiones que quiero yo que ustedes entiendan y traten de absorber también, y lo puedan poner en práctica, lo estoy diciendo en forma lenta y por ahí lo repita varias veces, y esto es para que ustedes puedan tener el beneficio de poder anotarlo, si lo desean, de poder absorberlo de la mejor manera posible para que después lo puedan practicar en sus hogares. Entonces, si repetimos esto dos o tres veces al día, en un tiempo breve se manifestarán cambios positivos en esta área, o sea, en el área que elegimos, en la que estamos visualizando, supongamos en algo físico, entonces se manifestará en esta área. Dos o tres veces al día, y en un tiempo breve, ¿cuánto me podrían estar preguntando cuánto es un tiempo breve? Va a depender bastante de cada persona. Va a depender de la intensidad con la que cada persona se puede relajar y abstraer de los estímulos externos, tanto mentalmente como físicamente, la relajación corporal tiene que ser de tal manera que yo no sienta hasta los apoyos en donde estoy, hasta ese nivel. En ese nivel estoy óptimamente como para visualizar y que se manifiesten las cosas más rápidamente, pero no importa, ténganse paciencia, quizás muchos de ustedes ya han visualizado, ya han manifestado un montón de cosas, y hay otras personas que ni siquiera saben de qué se trata, por lo tanto tenemos que darle la oportunidad a todos para que puedan saber de qué se trata esto. Igualmente, los que ya lo han hecho, esto les va a venir bien para poder reforzar los conocimientos y chequear a ver si están haciéndolo bien, o a veces les debe parecer o les debe pasar que no les está funcionando la visualización y no está viniendo lo que están visualizando, entonces quizás con esta explicación aclaren algún punto que quizás no lo tenían claro o no lo estaban haciendo correctamente. Entonces siempre es importante. Entonces el tiempo va a depender también de la práctica que cada persona tenga, entonces la práctica que nos va a llevar a aquietar la mente de tal manera que yo esté consciente, pero en un estado de decibeles de la mente muy bajo, y también con el cuerpo completamente relajado, de tal manera que yo no sienta ni los apoyos, ni si estoy acostado o sentado, no tenga la noción de eso, voy a estar como en otro estado, en un estado completamente fuera de lo que es lo que normalmente tengo estímulos o en el tacto, los sentidos se van a diluir un poco, también al principio voy a escuchar los ruidos que hay en el lugar donde estoy, o por ahí ruidos que vienen de la calle, y en la medida en que vaya practicando, la concentración va a ser tal que no escuche ni siquiera los ruidos, ya todos los sentidos se van a ir diluyendo para estar todos compenetrados, pero en ese interior donde yo quiero estar y donde voy en el proceso de creación de lo que quiero y necesito. A algunos les pueden llevar 20 días, a otros les puede llevar un mes, a otros les puede llevar meses. Louise Gay estuvo cuatro años, por eso les digo, cuatro años para manifestar en una época donde ella deseaba tener un Rolls Royce, que es un coche por excelencia en Estados Unidos, es un auto muy lindo, un auto bastante caro, entonces ella quería darse el gusto de tenerlo y de poder disfrutarlo, que fuera color rosa. Entonces tardó cuatro años y lo pudo manifestar a los cuatro años de estar visualizando todo el tiempo de verse en ese auto, de manejarlo en la autopista, de sentir los asientos de cuero, de sentir el viento cuando abría la ventanilla, de cuándo hacía los cambios, o sea, todo eso ella se lo imaginaba, llevando amigos, todo. Y lo manifestó. Por eso les digo, tampoco se desesperen, porque cada uno, y también tiene que ver con, el universo sabe cuándo estoy listo para recibir las cosas. Eso no quiere decir que no lo tenga que estar visualizando. Yo lo visualizo y en el momento que el universo lo decide, y de la manera que el universo lo decide, lo va a atraer a mí. Por eso es muy importante la confianza. Además, después de que empiecen a practicar esto, se van a sentir también en ese estado alfa y en esa relajación corporal que les va a beneficiar para otras cosas también, no solo para atraer lo que necesitan atraer para crearlo, sino que se van a sentir mejor, porque el hecho de parar dos o tres veces al día, bajar los decibeles, no van a tener estrés, no van a tener, algunos dolores se les van a ir, van a estar muy bien físicamente y mentalmente también, porque es como un respiro que le damos al nuestro cuerpo y a nuestra mente. Así que el beneficio no es solamente para lo que queremos crear, es un beneficio muy grande. Entonces, está explicado el tiempo, digamos, en un tiempo breve quiere decir que funciona. Quizás también el universo en un tiempo menor a la manifestación de la totalidad de lo que estoy queriendo, empieza a manifestar partes, depende de lo que necesiten, empieza a manifestar partes, vamos a suponer que es un auto, como le pasó a Luis Gay, bueno, por ahí empieza a manifestar que ustedes empiezan a ganar más dinero, empiezan a entrarles más dinero y pueden empezar a separar dinero para esa, porque no les va a venir caído del cielo con un moño en la puerta de sus casas, por supuesto van a tener que comprarlo el automóvil si lo desean. Entonces, si hoy no tienen los recursos, bueno, lo que va a hacer el universo es que va a empezar a generar de alguna manera los recursos o les va a dar un trabajo donde ganen más dinero o van a recibir un dinero, lo que sea. El universo se va a encargar. Entonces ahí ustedes se van a ir dando cuenta que se está manifestando, que está viniendo. Entonces, por ahí eso se hace en un tiempo breve y cada vez se va manifestando más y más y más hasta que se manifiesta totalmente. Ahora vamos a hablar un poquito cómo funciona la visualización. Esto es algo que vamos a ir explicando tranquilamente. Nuestro universo físico, que es todo esto, nuestro universo, no está formado por materia, más allá de lo que nosotros creemos que lo que tocamos somos nosotros, somos materia, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sino que está formado por energía. Esto seguramente ya lo saben. Y lo que parece sólido, sólido que lo podemos tocar y separado para nuestros sentidos, que cada cosa tiene una forma y está separada una de otra y yo las puedo mover de lugar, en un nivel más sutil que nuestros sentidos, en el nivel atómico y en el nivel subatómico, la materia se ve como partículas pequeñas dentro de otras partículas, dentro de otras partículas, cada vez más pequeñas, más pequeñas, son pura energía. Eso es la materia, pura energía. En el nivel que se está viendo por nuestros sentidos, está en un nivel que parece separada, que parece que tiene forma, etc. ¿Sí? No, igual no se compliquen con eso. Yo les explico esto para que sepan, porque tienen que entender el tema de la visualización. Entonces, todo y todos somos energía y formamos parte de un gran campo energético, porque somos energía. Entonces, percibimos las cosas como separadas, como sólidas, cuando no son más que diversas formas de la energía esencial, esencial, que es común a todo. todos somos uno, una sola cosa sucediendo. No hay separación, aunque creamos que estamos separados de unos, de otros, de las cosas que las tocamos, que las podemos modificar. Y como dice Louise Hay, soy uno, soy una con toda la vida. y ella se refería a esto cuando decía soy una con toda la vida, a que éramos energía y que no había separación entre nosotros. Por eso es tan importante saber qué bueno es estar en paz con las personas, estar en paz con todos, estar en paz con la vida y con las situaciones, porque en definitiva todos somos energía. No hay mejor ni peor, no hay arriba ni abajo, es toda una sensación que nosotros tenemos. Que esto no los perturbe, en realidad es algo que tiene que ver mucho con lo metafísico, pero en realidad es real, porque de hecho la ciencia lo ha comprobado. De hecho, Einstein fue el que hizo la teoría de la relatividad donde hizo la fórmula de cómo era, de qué se trataba la energía. Entonces, ya no tenemos que dudar supuestamente si la ciencia dicen que es lo que es la certeza, está ya demostrado que la energía existe y que somos energía. La cuestión es esta, esta parte ya les va a gustar un poco más para que se empiece a aclarar el panorama. Lo que pasa es que tengo que explicar todo esto para que después puedan entender. la energía vibra a diferentes velocidades. No importa si no saben de física cuántica o lo que fuera, no importa. Ustedes tomen en cuenta como, imagínense, algo vibrando a diferente velocidad. Más rápido, más lento, rapidísimo, muy, muy, muy lento. Y esto hace que la energía sea más densa o más ligera. Depende a la velocidad que vibra. Entonces, el pensamiento es una forma de energía que es sutil y muy ligera y muy sensible a los cambios. Entonces, el pensamiento también es energía. Como decimos, nosotros somos energía. La materia es energía. La materia, justamente, es relativamente densa, o sea, vibra a una velocidad más lenta. Es más densa y más compacta la materia. Entonces, por lo tanto, es más lenta para moverse o para cambiar. Distinto al pensamiento que es más sutil y tiene una vibración diferente y cambia más rápido. sin embargo, todas las formas de energía están interrelacionadas y se alteran unas a otras. O sea, porque como todo es energía, puede haber energía vibrando muy bajo, energía vibrando muy alto, muy rápido, muy veloz y todo está en el mismo espacio, en el mismo universo. Entonces, como están interrelacionadas, pueden alterarse unas a otras. ¿Sí? Entonces, como la energía es magnética, o sea, tiene magnetismo, tiende a atraer características y vibración de energías semejantes. Esto seguro que lo saben y lo habrán escuchado de una forma diferente, pero seguro que lo saben. Entonces, el pensamiento es una forma de energía rápida, ligera, móvil, ¿sí? Rápido. ¿Cuántos pensamientos tenemos por día? 90.000. Miren si no van a ser rápidos. Sí. Y tenemos un solo cuerpo que para moverlo a veces cuesta mucho. Así que ya ven la diferencia de la energía de la materia y la energía del pensamiento. Entonces, cuando creamos algo, lo hacemos en forma de pensamiento. Esa idea siempre precede a la manifestación real. Por ejemplo, digo, tengo que preparar la cena. Cualquier ejemplo, ¿no? Es la idea anterior a ponerme a prepararla. Porque digo, tengo que preparar, porque ya está la hora, tengo que preparar la cena para comer cuando termine de prepararla. O porque estoy teniendo hambre voy a preparar la cena. Todo eso precede a la cena propiamente dicha, materia, lo que quiera comer ahí en mi plato. Entonces, primero fue mi idea y se manifiesta una vez que después tomo acción. Entonces, como lo mismo el arquitecto. El arquitecto primero tiene la idea de un diseño y luego lo realiza. El artista lo mismo, tiene un boceto, tiene en su mente la obra que quiere realizar, ya sea una escultura, una pintura, lo que sea, y después lo realiza. Lo que tiene en su mente lo baja a la materia, lo baja al material donde va a trabajar o con el cual trabaja. La idea, justamente la idea, es como una fotografía. Crea una imagen de la forma que capta, o sea, si yo quiero sacar una fotografía y un grupo de gente o hay un paisaje y es una forma que la fotografía, el objetivo observa, digamos, lo capta. y luego lo magnetiza y la energía lo conduce y se manifiesta en el plano físico, se manifiesta en forma de fotografía, o sea, lo veo, vamos a decir, en la cámara, en el celular, en una computadora o lo puedo imprimir y lo tengo en la mano mirándolo cuando ya no estoy en el lugar donde estaba ni con la gente que estaba. Entonces, eso es como lo que es la idea, la idea es captar ese momento, tomarlo, magnetizarlo y que después se haga realidad en mi vida. Y esto sucede para todo, ¿sí? Si pensamos que vamos a enfermar o pensamos siempre en la enfermedad y tenemos miedo, va a suceder eso y vamos a ser personas que nos enfermamos fácilmente, que estamos, o vivimos con miedo y entonces no podemos vivir nuestra vida plenamente. Y si pensamos en nosotros como algo maravilloso, como que no tenemos la vida buenísima, va a suceder eso. Entonces, si adoptamos una actitud positiva con nuestra mente y con nuestras expectativas y las orientamos al placer, a la satisfacción, a la felicidad, vamos a atraer y a crear situaciones, acontecimientos y personas conforme a nuestras expectativas más positivas. Sí, personas también, podemos crear personas en nuestra vida que sean con la misma energía que nosotros tenemos, situaciones, acontecimientos. Yo les cuento brevemente que cuando me estaba por casar un año antes, empecé a visualizar durante todo un año antes mi vestido de novia, mi fiesta, todo como quería que fuera mi casamiento. Por supuesto, tenía que reunir el dinero con el que hoy es mi marido, era mi novio y juntábamos dinero para casarnos, pero de ahí a que después se pueda lograr lo que uno quiere, inclusive pensaba en que íbamos a poder comprarnos nuestro departamento para tener nuestra casa propia. Bueno, yo tuve una fiesta magnífica, tuve un vestido soñado y tuve mi departamento antes de casarme. Los dos hacíamos la visualización porque así los dos potenciábamos lo que queríamos porque queríamos las cosas parecidas, queríamos una fiesta de tal y tal forma, bueno, el vestido de novia me lo imaginé yo, el departamento, cómo queríamos que fuera, y bueno, las cosas sucedieron de manera tal que todo se dio, y yo tuve mi fiesta, tuve todo y tuve mi propia casa antes de consumar el matrimonio que si ya me pude, digamos, mudar, antes ya pude llevar las cosas y tenerlo. Y realmente es maravilloso cómo el universo se mueve, cómo nos va trayendo cosas, una, después otra, otro que te ofrece esto, a mí vino una persona muy querida y me ofreció y me regalaba algo de la fiesta, otro me dijo y me lo regalaban, entonces, en vez de hacerme regalos por ahí que yo necesitara para mi casa, que no importa porque después me lo podía obtenerlo y comprarlo, me regalaban cosas pero yo no lo había solicitado, esto lo ofrecían, así que venía solito, venía por mi visualización. todo fácil, así que todo lo que quieran, acontecimientos, personas, todo. Al principio podemos practicar la visualización en momentos concretos y para objetivos específicos, para que sea más fácil al principio si nunca lo han hecho. a medida que tenemos el hábito de utilizarla, vamos a descubrir que llega a ser parte de nuestro proceso de pensamiento, vamos a estar visualizando constantemente aun cuando no estemos relajados, porque las ideas van creando lo que queremos y después podemos hacerlo más fuerte haciendo la técnica como corresponde. Entonces se convierte en un estado de conciencia en el que somos constantes creadores de nuestras vidas, por eso al principio les decía que tenemos que transformarlo más en consciente que en inconsciente, porque lo inconsciente está siempre ahí y uno no se da cuenta. Entonces constantemente podemos crear nuestras vidas como nosotros lo deseamos. Microtaller, por algo se llama microtaller, tiene que durar poco tiempo, ya me pasé del horario, pero ya estamos al finalizar, por lo menos para darles los conceptos principales y antes de terminar les quiero brindar un ejercicio para que hagan, para ver si podemos empezar a entrar un poquito en esto, el que quiera, en este momento puede pensar en algo que le gustaría conseguir ahora, algo sencillo, fácil de conseguir, para no tomar mucho tiempo, piensen en algo fácil, algo de ahora, una cosa sencilla, no muy complicada, así que ahí donde estén se ponen cómodos, pueden estar sentados o acostados en un lugar tranquilo o donde estén, traten de relajar el cuerpo completamente, empezando por los dedos de los pies y subiendo hacia la cabeza, empiecen a dejar que el cuerpo se apoye donde sea que estén, sentados, en la espalda apoyada, la cola bien apoyada, si están acostados déjense ir hacia ese lugar donde están todo el cuerpo y la espalda apoyada, concentrense en relajar todos los músculos del cuerpo, permitiendo que la tensión desaparezca, va a ayudar si respiran profunda y lentamente desde la zona abdominal, inflando la panza y empieza a contar de 10 a 1 hacia atrás, relajándote cada vez más, 10, 9, 8, más relajado, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora que estás profundamente relajado empieza a imaginar lo que deseas exactamente como te gustaría que fuese, con detalle, si es un objeto, imagínate utilizándolo, admirándolo, disfrutándolo, enseñándoselo a otros, si es una situación o acontecimiento, imagínate en el lugar de los hechos, viendo que todo sucede exactamente como lo deseas, puedes imaginar lo que la gente dice, o cualquier detalle que lo haga más real, disfruta haciendo esto, tiene que ser una experiencia completamente placentera, siente la emoción, conservando esa idea en tu mente, haz algunas afirmaciones positivas acerca de la circunstancia imaginada, por ejemplo, aquí me ven pasando un maravilloso fin de semana en esta playa, qué vacaciones tan maravillosas, o me encanta la vista desde mi amplio departamento nuevo, o estoy aprendiendo a amarme y aceptarme tal como soy, siempre es bueno finalizar las afirmaciones con esto o algo mejor se manifiesta ahora ante mí de un modo totalmente satisfactorio y armonioso para mi mayor bien y el de todos los involucrados. Toma una respiración profunda y hermosa y suave y muy suavemente volví a este tiempo y lugar y abrí los ojos. muy bien si ya volvieron hay una aclaración que quiero hacer que es que mucha gente dice que no ve nada que no pasa nada cuando quiere visualizar bueno simplemente les digo traten de traer a su mente el baño de su casa la cocina o alguna parte de la casa donde viven y ahí están visualizando porque si no están en ese momento en el lugar donde se están imaginando bueno ya saben cómo es pueden imaginarse en su mente todo lo que hay en ese lugar los muebles los accesorios los colores eso es estar visualizando y si no pueden hacerlo y no les viene nada no hay una forma perfecta de hacerlo ni esto ni ninguna cosa hay una forma perfecta de hacerlo no se presionen háganlo y dejen que cuando la mente lo decida aparezca lo que quieres imaginar simplemente deja el pensamiento y haz una descripción detallada si no puedes imaginarlo y verlo en tu mente una descripción detallada sirve exactamente lo mismo solo con estar pensando ya lo vas a estar creando y para finalizar ahora sí les voy a enunciar a modo de resumen los cuatro pasos básicos para una visualización eficaz tomando nota uno primero decide tu objetivo dos crea una imagen o una idea clara tres concéntrate a menudo en ello cuatro transmitele energía positiva así que les deseo visualizaciones exitosas a todos y verdaderamente les doy las gracias por haber participado de este micro taller de visualización sé que van a trabajar en esto y que van a lograr lo que quieran para sus vidas como lo hemos hecho todos los que aprendimos de a poquito para más grande recuerden que todos somos una sola cosa sucediendo y que estamos todos unidos y somos todos energía les recuerdo que seguimos con el tributo que hay un montón de actividades y les digo que presten atención a los anuncios porque se viene una sorpresa en esta próxima semana antes de que finalice el mes el 24 el 25 y el 26 vamos a tener sorpresa además del día 30 que es el último día que va a ser el cierre con lo más grande una cosa maravillosa pero antes de la finalización va a haber sorpresas así que presten atención a los anuncios a las páginas web al twitter al instagram a todas las redes sociales que estamos publicando en las mías en las de los maestros que están participando de este tributo porque se viene algo muy lindo de lo cual van a querer participar porque va a ser algo mmm voy a spoilear la noticia un poco algo en lo que ustedes van a poder participar directamente ya está no puedo spoilear más esto es lo único que les voy a decir muchas gracias que tengan una buena tarde y una buena noche namasté gracias